Porque se habrá ido, si ya era mía Tenía su casa, era nuestro nido Cuando más la amaba, me ha dejado herido Tenía su cama, donde ella dormía Nunca pasó hambre, de todo tenía Con cosas bonitas, yo la consentía Si la ven por ahí, cuéntenle que vieron Que lloré por ella sin consolación De amor la recuerdo, sufre el corazón Llegará la tarde y otro nuevo día Mientras yo desecho a todos pregunto Con llanto en los ojos, ¿a dónde se iría? Porque se habrá ido, si ya era mía Él iba a su casa, era nuestro nido Cuando más la amaba, me dejó dormido